Sí, buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes. Estoy muy agradecido al MUNAL, al Museo Thyssen, por su cordial invitación a este ciclo de conferencias. Francisco de Zurbarán es uno de los artistas más representativos de nuestro barroco. Es un artista que ha captado la atención de la historiografía, de la crítica y que su figura, sobre todo, ha sido rescatada por los artistas contemporáneos. ¿Qué es lo que hay detrás de Zurbarán que lo haga como un artista único, como un artista idiosincrático? Su forma de reflejar la imagen sagrada. Francisco de Zurbarán nace en Fuente de Cantos, en 1598. Su padre, Luis de Zurbarán, era un tendero, vendía telas y esto es algo que le va a marcar a lo largo de toda su vida. Tenía, por tanto, una posición un tanto desahogada. Es precisamente su padre quien le pone, contacta con un intermediario para que pueda formarse como maestro pintor en Sevilla con Pedro Díaz de Villanueva. Y entra en su obrador, en el obrador de este artista, para trabajar durante tres años a partir de 1610-1611. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, y muy tempranamente, con apenas 11-12 años, Furbarán se está formando en Sevilla y vuelve a Llerena, de Fuente de Cantos. O sea, se forma en Sevilla, pero en vez de volver, digamos, a su casa, a Fuente de Cantos, se instala en Llerena. Probablemente porque Llerena, que es una ciudad de Extremadura más grande, le ofrecía mayores oportunidades de trabajar y de clientela. Pero el primer encargo importante, que refleja precisamente, y esto es lo sorprendente, que refleja una calidad desmedida, es el que le hace el convento de San Pablo Real de Sevilla. Y lo pinta, probablemente, estando en Llerena, pinta un conjunto de obras que son realmente, para los dominicos, sorprendentes desde el punto de vista de su cálida. La obra más singular de todas ellas es el Crucificado, que están viendo ustedes aquí, el Crucificado pintado para el convento de San Pablo Real, que estuvo en la sacristía y que hoy está en el Chicago Art Institute. Es una obra escultural, es una obra que el propio Palomino subrayaba precisamente el carácter escultural de la figura, al decir incluso que los, y esto lo dice Ponce, que los pájaros se posaban en la cruz. De alguna forma, lo que hacía era nuevamente jugar con el mito de Apeles y el topos de la historia natural de Quirini. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a una obra como el Cristo Crucificado y advertimos ese paño de pureza, advertimos esos blancos, advertimos ese lenguaje naturalista, realista, que sobre ese fondo negro y cómo ha asimilado perfectamente las lecciones de Caravaggio, de dónde conoce Furbaran la vía de la pintura realista italiana, de dónde conoce Furbaran. Es evidente que en Sevilla, en su momento de formación, hubo de conocer obras que le marcaron y lo sorprendente es que un artista se está dando a conocer como una obra realmente magistral como es este Cristo Crucificado. Pero además pinta los padres de la Iglesia, pinta este San Gregorio, un San Jerónimo y un San Ambrosio, que están revelando igualmente ese sentido de las telas, ese sentido además de las calidades de los objetos, de lo matérico, de la importancia que tiene en su obra además, ese carácter tostado de la carne, fíjense en ese rostro y de cómo está realizando y cómo está acercándose a esa visión de la imagen sagrada. Es un conjunto que denota una calidad sorprendente y que evidentemente ya de entrada nos está hablando de esas calidades que tiene el artista como pintor de telas. Si advertimos precisamente en el San Ambrosio y en el San Jerónimo que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cómo el artista ha realizado esas telas, cómo el artista está en esa capa pluvial, fíjense, del San Ambrosio, cómo están realizadas esas telas, esos hilos bordados de oro que evidentemente son reales, es decir, se está inspirando en telas reales, telas además que nos hablan de esa relación que hay con el mundo de esas telas del último gótico, esas telas de raíz también casi orientalizante, ¿verdad? y que nos hablan de la retina del artista inspirándose en el lenguaje de lo natural. Pero al mismo tiempo, en estas obras pintadas en el encargo de San Pablo el Real, en torno a 1627, el artista está codificando ya un tipo de santo que va a ser muy característico en su obra. Un tipo de santo que de alguna forma pone en práctica y pone de moda una forma de realizar la imagen. Sobre esto quiero decir algo. La historiografía ha confundido a la hora de ver reflejada la documentación, sobre todo por su maestro Pedro Díaz de Villanueva, que era pintor de imaginería. Pintor de imaginería es un término muy habitual en la Sevilla del siglo XVII, es decir, es un artista que está pintando imágenes sagradas. Pero no es que esté pintor de imaginería, no significa que sea un pintor de esculturas, de esculturas profesionales, sino que es un pintor de imágenes sagradas. Junto a este encargo hay también otras obras que tienen una calidad menor y que están también dedicados precisamente a santos dominicos. La curación del Beato Reginaldo de Orleal, donde ya se advierte esa atención hacia la vida quieta. Fíjense porque ese detalle de bodegón que aparece ahí junto a Reginaldo es objeto precisamente de un fragmento, yo creo que es un fragmento que se conserva en la National Gallery de Londres, de esa taza con ese plato de peltre y con esa rosa que aparece ahí. Nos está hablando precisamente de esa atención al lenguaje de lo natural, al lenguaje de esa realidad vivida y sentida. Pero como muy bien dijo el profesor Alfonso Pérez Sánchez en varios artículos que escribió, en su libro de Historia 16 que le recomiendo sobre Zurbarán y sobre todo en el artículo de la revista Goya, Torpeza y humildad en Zurbarán, junto a estas calidades magistrales que vemos en la naturaleza muerta, vemos también otras deficiencias. Fíjense, por ejemplo, en la concepción de la perspectiva, fíjense en la concepción de la profundidad, los objetos parece que se caen, y fíjense sobre todo en esas santas. Si las comparamos con estas otras que aparecen aquí, en otra obra integrante de ese conjunto, la Santo Domingo en Soriano, advertimos precisamente, como aquí, en la Magdalena que aparece con el tarro, el ungüentario de los perfumes, o la Virgen que está señalando la imagen sagrada de Santo Domingo, advertimos que las diferencias de calidad van a ser algo que van a estar protagonizando su obra a lo largo de todos los encarnados. Y esto es algo que se advierte también en el siguiente, vamos a compararlas, y en la siguiente diapositiva esta que yo les muestro ahora, para comparar precisamente como una obra y otra. Siendo del mismo artista, nos están hablando precisamente de las deficiencias, porque evidentemente el artista está trabajando con oficiales. Y esto va a ser una de las características que va a tener la obra de Zurbarán a lo largo de toda su producción, La desigualdad. Sin embargo, el próximo encargo, que ya pinta diciendo que se va a desplazar a Sevilla desde Guirena, el encargo que le hacen los mercedarios del convento de la Merced Carfada de Sevilla, en el propio documento, dice que se va a desplazar con los oficiales y que él solo ha de poner sus manos, el convento le debe de brindar las telas, los aceites, los pigmentos, para poder pintar. Y entre otras obras, para la Sala de Profundis, realiza esta obra verdaderamente alucinante. En 1628, pinta, 29, pinta este San Serapio. Una obra magistral, 1628, perdón, una obra magistral por la potencia de la ciudad, por la forma en cómo aborda el martirio, por la forma en cómo aborda el tormento, fíjense en las telas, pero fíjense que no hay ningún elemento cruento, no hay ningún elemento de sanguinolencia, de sangre, es un mártir, ha sido martirizado, pero está plácidamente, es decir, no muestra ningún elemento de tormento, de violencia, esto va a ser otra de las características que va a mostrar Zurbarán a lo largo de su obra. El pintor de la vida quieta no quiere mostrar ningún elemento que haga evidenciar un drama. Si nos acercamos y nos damos cuenta de cómo de cómo ha representado su muerte, de cómo ha representado simplemente la cabeza caída y eso sí, cómo se se prodigan esas telas, ¿no? En esa sinfonía de blancos, de grises, de sombras, la iluminación, ¿no? Que es algo verdaderamente sobrecogedora, la iluminación, escultural, la potencia, el tormento. Es algo que además me interesa que vean cómo ha reflejado el cartelino. Ahí es donde está la fecha y la firma en 1628, Francisco de Zurbarán y Beato Sela Pius. ¿Y qué es lo que me interesa? La idea del fingimiento, la idea de jugar con lo que es verdad y lo que es mentira, la idea de la muerte y la idea de cómo ese cartelino reflejado en ese contraste de luces y sombras nos está hablando nuevamente ya desde el principio de lo importante que es en Zurbarán el juego de la óptica, el juego de las telas y el juego de esa visión alucinante, de esa visión sagrada. En ese mismo conjunto que pinta para la merced calzada, para el claustro de Bojes, Zurbarán ha realizado una serie de obras dedicadas a la vida de San Pedro Nolasco. El Museo del Prado conserva estas dos obras que le voy a mostrar ahora, la visión de San Pedro Nolasco, de San Pedro Crucificado, que está además inspirándose en una de las estampas de Giuseppe Martínez que vamos a ver ahora y vamos a comparar. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, aquí lo fundamental es la visión alucinante, la visión sagrada, lo sobrenatural. Pero eso está manifestado con esas calidades de Pérez, eso está manifestado con esa incidencia de la luz, de los contraluces de luz y, una vez más, de ese lenguaje realista que, evidentemente, el artista está adoptando en el mismo momento en el que en Italia se están realizando este tipo de obras también, en la pintura romana del momento y que no se está hablando de cómo en Sevilla evidentemente debió de ver este tipo de obras. Si lo comparamos con la estampa que está utilizando como modelo, que es la estampa precisamente por la que San Pedro Nolasco fue canonizado, la estampa de 1628 realizado por Giuseppe Martínez, nos estamos dando cómo está barroquizando esa composición. La otra obra, La visión de la Jerusalén Celeste de San Pedro Nolasco, una vez más, nos está hablando de lo importante que es en Furbarán el lenguaje del gesto y cómo interpreta y manifiesta el sueño. Fíjense cómo una vez más la perspectiva es una de sus asignaturas pendientes. Fíjense cómo esa mesa parece que se cae, sin embargo, si analizamos cómo está reflejada la obra, nos estamos dando cuenta de la potencia, de lo sobrenatural, del lenguaje, de la realidad vivida y sentida. Junto a estas obras, Furbarán también pinta para la biblioteca del Convento de la Merced, una serie de mercedarios. Entre ellos, les pongo simplemente como ejemplo la pintura conservada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Francisco Zúmel, y la obra de Fray Pedro de Oña, que está conservada en el Ayuntamiento de Sevilla y que precisamente se restauró bajo mi insistencia. Yo era en ese momento director de Infraestructuras Culturales y Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla y se restauró en ese momento. Y esta fotografía es precisamente después de la restauración para que vean la importancia que tienen ahí los blancos, la importancia que tiene ahí ese contraste de luz y sombra y la importancia que tienen ahí las telas. Las telas como esa sinfonía de blancos que va a ser algo tan característico en el artista. Claro, el artista cuando ha realizado ya esa obra, cuando ha realizado el convento de la Merce Calzada, tengan en cuenta que le han pagado el doble de lo que le pagaron precisamente por las pinturas de San Pablo del Real. Por tanto, su prestigio iba creciendo. Tal es así que en 1629-30, Francisco de Herrera el Viejo está pintando aquí en la iglesia del Colegio de San Buenaventura, esta obra que tienen delante de Sevilla, está pintando una serie de obras dedicadas precisamente a la serie de San Buenaventura, pero el ciclo permanece inconcluso y a Zurbarán se le encargan las obras de las partes. Desgraciadamente estas obras fueron esporeadas por el Mariscal Sul, le pongo el lugar originario de las pinturas, estaban como a un lado y otro de la nave, a un lado las de Zurbarán, a otro lado las de Francisco de Herrera el Viejo. Y en las obras de Zurbarán, una vez más, advertimos en esta aparición del ángel a San Buenaventura lo importante que es la luz, lo importante que es la luz, lo importante que son los contrastes lumínicos, lo importante que son la potencia de las telas, lo importante que son ese lenguaje escultural, ese lenguaje verdaderamente alucinante como he dicho y como voy a repetir a lo largo de mi conferencia. No hay ningún artista en la pintura española que haya realizado estas obras de esta forma tan absolutamente potente, tan absolutamente con un lenguaje tan nuevo. Evidentemente hay problemas en la perspectiva, las arquitecturas que ven al fondo parece que son de cartón-piedra, como vamos a ver ahora en la segunda parte de mi conferencia, están copiadas de estampas, están copiadas de grabados, pero esa forma en como él aborda la visión sagrada, esa forma en como él aborda los contrastes entre luces y sombras, esa forma en como parece que las figuras del fondo incandescentes, ese rojo neón incandescente, es de una modernidad absoluta para su momento. Lo mismo podemos decir de la exposición del cuerpo a San Buenaventura, porque claro, nos damos cuenta de que el artista es soberbio desde el punto de vista del reto, soberbio desde el punto de vista de las telas, de la forma en como está dispuesto ese cuerpo muerto, ese sentido mórbido del rostro verdoso de San Buenaventura, nos está hablando precisamente de un manejo del lenguaje absolutamente esencial en los diferentes gestos que aparecen representados en los personajes. Furbarán se está convirtiendo en un artista imprescindible en la Sevilla del momento. Tal es así que el cabildo, los caballeros 24 del ayuntamiento de Sevilla, le encargan esta inmaculada, esta inmaculada que perteneció a la colección de jovellanos. Pero fíjense, se lo encargan porque los pintores de la ciudad y entre ellos Alonso Cano estaban criticándole porque no había hecho el maestro, el examen de maestro pintor, no había hecho la maestría, no había hecho el examen de maestro. Y los caballeros 24 le encargan esta inmaculada y en el contrato, en el encargo le dicen porque la pintura no es el menor ornato de la república. Con ello querían acallar las voces de los que le criticaban, como Alonso Cano, de que estaba ejercitando el arte de la pintura sin haber hecho el examen. La inmaculada que hoy se conserva en el Museo de Sigüenza es una obra realmente maravillosa desde el punto de vista de la representación de la tota pulcra. Fíjense que está siguiendo las enseñanzas de Francisco Pacheco, fíjense cómo de la inmaculada, fíjense cómo a los lados están representadas las letanías y cómo en la parte inferior está representando una visión de Sevilla. La giralda, la catedral, aparecen representado el río Guadalquivir y aparecen todas las letanías. Para esta parte del ayuntamiento, para la sala capítular baja se pintó esta inmaculada de Forbarán y fíjense comparándola con la obra de Pacheco, fíjense cómo está pintando según la visión que tuvo la monja y sobre todo Beatriz de Silva, la monja portuguesa, pero sobre todo pintando esa túnica blanca, ese manto azul y una visión sobrenatural. Y en la parte inferior, fíjense, lo mismo que hace Pacheco con Miguel Zip al representar precisamente la visión de Sevilla, fíjense cómo está representando, cómo está tomando precisamente Zurbarán las lecciones de los artistas del momento. Evidentemente yo estoy convencido de que el propio Pacheco debió de ser un admirador de la pintura de Zurbarán. Se está inspirando evidentemente en grabados como en esta estampa de Saddeler, está inspirándose en grabados, pero evidentemente el artista está sublimando la composición, está utilizando la estampa simplemente como una falsilla, pero el lenguaje suyo a la hora de manejar las telas, a la hora de manejar ese lenguaje verdaderamente casi de crujir las telas de su túnica, nos está hablando precisamente de la potencia de la figura. Aquí les pongo otras representaciones de la Inmaculada, del propio Zurbarán, la obra que conserva el Museo Nacional de Arte de Cataluña, esta otra obra del Museo del Prado, pero nos están hablando de su lenguaje único, de su lenguaje único y de cómo el artista ha sabido, evidentemente él ha visto los precedentes de Alonso Cano, él ha visto los precedentes de Velázquez, pero su lenguaje es personal, su lenguaje es marca de la casa de alguna forma, es decir, las formas en cómo está realizando las telas nadie lo supo imitar también, si nos damos cuenta precisamente de los detalles nos daremos cuenta de hasta qué punto el artista es único, su lenguaje es muy personal. En torno a 1630 pinta la visión del Beato Alonso Rodríguez. La visión del Beato Alonso Rodríguez es una obra pintada para los jesuitas, es una obra además para el Colegio de los jesuitas, es una obra además que nos está hablando de cómo el Beato Alonso Rodríguez que había sido portero en un convento de Mallorca había sido como portero se había santificado, había sido un gran maestro y el Padre Colín llega a Sevilla con el deseo de embarcarse a Manila y trae consigo ese libro, ese libro donde está la vida ejemplarizante del Beato Alonso Rodríguez y en un pasaje de la vida está narrado precisamente cómo con sus ojos de tanto llorar estaban en carne viva, ahora lo vamos a ver en el detalle. Digo esto porque en la vida que trae el Padre Molín y que evidentemente Furbarán conoce y que es la primera representación del sagrado corazón de Jesús como ven ustedes ahí porque lo que nos está representando es Furbarán en esta obra una visión celeste de que se le aparece la Virgen y Cristo y portando el corazón en llamas. Bueno, pues eso es precisamente lo que Furbarán quiere reflejar, es la ejemplificación, la ilustración más evidente de lo que significa la visión de lo sobrenatural. Lo sobrenatural, la importancia que tiene la potencia, la importancia que tienen las telas, la importancia que tienen las, digamos, el lenguaje nuevo, el lenguaje absolutamente único como les he dicho antes, idiosincrético como ha empezado mi conferencia, sus ángeles, la forma en cómo está representando la forma de su canto, pero fíjense que nadie como él ha sabido mostrar esta visión en el detalle por ejemplo del beato Alonso Rodríguez, cómo está llameando su corazón, fíjense cómo ha representado su rostro, evidentemente porque se está inspirando en las estampas que del propio beato Alonso Rodríguez circularon y que nos está hablando de cómo él interpreta su vera efigie, pero la sublima de esta forma. El mundo de la estampa tiene una gran influencia en su lugar. Aquí se está inspirando en la estigmatización de la Pericia San Francisco de la Porciúncula de Barocchi, una estampa que evidentemente tiene un gran impacto, fíjense en su gesto, en la forma de realizar el gesto y sobre todo en la visión de lo sobrenatural. Pero también en 1631 y también aquí las estampas tienen un gran protagonismo en la configuración de su obra, en el colegio de Santo Tomás, domínico de Santo Tomás, le encarga la apoteosis de Santo Tomás de Aquino. La apoteosis de Santo Tomás de Aquino es una gran máquina de altar, es una obra de un gran tamaño, hoy se conserva en el Museo de Villas Artes de Sevilla, pero fíjense cómo esta estampa de Cornelis Court es digamos que el modelo es el esquema que está siguiendo, es decir, esa composición en tres donde está en la parte inferior aparece Fray Diego de Deza, Carlos V con la bula fundacional del colegio dominico, Santo Tomás al centro dictando la sagrada doctrina y los padres de la iglesia al lado. Fíjense cómo la estampa de la coronación de la Virgen de Cornelis Court es el modelo de alguna forma que el artista ha seguido para la composición. Pero vamos a ir ahora a reparar en detalles detalles como el San Pablo y el Santo Domingo que está en la parte superior y que si se dan cuenta es invertida la estampa de Abraham Bloemeyer. Esto es muy interesante las arquitecturas del fondo se había especulado que si las arquitecturas del fondo representaban las arquitecturas del colegio dominico bueno pues nada más lejos en mi tesis doctoral pude demostrar que esas arquitecturas están inspiradas en las estampas de Hans Briedemann de Bries de su serie de pozos de sus series arquitectónicas de pozos. Ahí lo pueden ver la disposición en perspectiva los contrastes entre luces y sombras la importancia que tiene ese lenguaje de las arquitecturas de Briedemann de Bries que son arquitecturas flamencas del manierismo que el artista las ha recortado y las ha pegado fíjense cómo ha construido esos fondos bueno el artista está triunfando tal es así que probablemente el conde duque de Olivares sabedor de su prestigio y de la maestría de su arte de la pintura y probablemente por decisión de Velázquez porque no olvidemos que Furbarán testificó en 1658 cuando Velázquez quiere conseguir el hábito de Santiago y testifica miente diciendo que había sido noble y que en su vida había desempeñado un trabajo servil pero bueno testifica su favor ¿por qué? porque probablemente este encargo el encargo del Salón de Reinos es decir donde Furbarán va a Madrid a pintar en este magnífico conjunto que quiere ejemplificar una de las batallas las batallas en las que los austrias destacaron bueno pues él pinta la defensa de Cádiz contra los ingleses ahí está pintando Velázquez ahí está pintando Périda ahí está pintando Carducho y Francisco de Furbarán realiza esta obra en Madrid bueno el viaje a Madrid es muy importante porque claro esto lo realiza en 1634-1635 él está de alguna forma triunfando con su pintura pero fíjense porque es muy importante cómo el artista ha configurado los personajes fíjense cómo ha configurado los personajes como además sigue teniendo ese problema a la hora de la perspectiva porque aquí se ve muy bien pero el fondo es un fondo de paisaje es un fondo de batalla pero es un fondo que está inspirado nuevamente en estampos y los personajes de primer término están pintados de una forma magistral están pintados de una forma magistral con sus telas inspirado esto lo demostré en la exposición que se hizo en el Museo del Prado sobre las doce tribus de Israel y en mi texto precisamente reproduje las estampas de la Academia de la Espada de Tibau la Academia de la Espada de Tibau suministra los modelos es un libro que estaba en la Biblioteca Real y suministra los modelos para las indumentarias de esos personajes pero junto a la defensa de Cádiz pintó también una serie de obras en las que Furbarán no sabe expresarse de una forma tan satisfactoria la serie de los trabajos de Hércules son escenas mitológicas y aquí el artista está inspirándose en estampas nuevamente del siglo XVI estampas alemanas de Hans Sebald Beham ahora las vamos a ver pero fíjense en la lucha de Hércules y el león de Nemea fíjense en la estampa la desproporción que aparece aquí la falta del canon que aparece aquí nos está advirtiendo una nueva concepción de la figura humana nos está advirtiendo precisamente una nueva concepción de la figura humana en la que la estampa mediatiza el resultado los contrastes de luces nuevamente son importantes para advertir y sobre todo hay algo también que a mí me interesa subrayar la importancia que tiene Guido Reni la obra de Guido Reni y su influjo en el artista aquí lo ven la estampa de Hans Sebald Beham y cómo ha interpretado las carnaciones porque ha conocido la obra de Guido Reni y en la lucha de Hércules y Anteo ocurre exactamente lo mismo se ha inspirado en las estampas de Hans Sebald Beham pero las ha interpretado a su manera y lo más importante aquí nuevamente son los contrastes del episodio claro el paso por Madrid es fundamental porque nada más volver de este encargo acomete dos de los ciclos más importantes de su carrera el ciclo para la cartuja de de la defensión Santa María de la defensión de Jerez de la frontera pinta para los cartujos probablemente las pinturas las realiza en Sevilla y las manda y claro hoy día no tenemos este conjunto en in situ es decir está disperso desgraciadamente pero les voy a poner este retablo tampoco es el que había allí pero para ese lugar es para el que realizó para el retablo y para otros retablos laterales uno de los conjuntos más importantes de la carrera esta es la reconstrucción del retablo que realizó César Pemán en toda la anunciación la adoración de los pastores la circuncisión y la adoración de los reyes la batalla del Sotillo al centro en el segundo cuerpo San Bruno y y y esos evangelistas que aparecen en la coronando cada una de las éste son obras como digo de una calidad extraordinaria bueno tal es así que están firmadas en 1638 y el firma en la adoración de los pastores como Víctor Regis pintor del rey es decir había estado pintando para el rey y cuando está pintando para el rey se les permitía usar en sus firmas y eso es lo que ostenta la adoración de los pastores tiene su propio lenguaje un lenguaje popular donde nuevamente la importancia de lo anecdótico está presente la visión de lo sobrenatural en la anunciación en las estampas fíjense como en este caso es Cornelis Cort el que está presente y la inversión de la estampa nos está hablando precisamente de esa atmósfera de esa elegancia de esa luz de esos contrastes de luces y sombras y de ese sentido tan especial que va a tener perturbarán de la belleza un sentido de la belleza muy particular un sentido de la belleza y esto fue Janine Batigl quien lo quien lo quien lo dijo muy bien un sentido de la belleza que nos está hablando precisamente de esa forma de interpretar lo real la luz las telas fíjense nuevamente en este detalle de la anunciación con los profetas que predijeron la venida del Mesías en ese detalle fíjense como ha dispuesto como ha configurado pero no importa que él se esté inspirando en estampas porque el resultado es algo completamente diferente el resultado es algo y esto es quizá lo más importante bueno la adoración de los reyes que es verdaderamente magistral en sus telas fíjense nuevamente la forma parece que están crujiendo la elegancia que tienen esos reyes y el silencio que impera siempre en sus composiciones la circuncisión que una vez más está inspirada en su composición en estampas en este caso las estampas que abrió Jerónimus Vieris las estampas de las imágenes de la historia evangélica del padre Nadal fíjense que aquí la estampa es utilizada para la composición pero si nos damos cuenta de cómo en determinados detalles fíjense por ejemplo el personaje que está portando la vela es un personaje que está literalmente sacado de una estampa de Alberto Durero el personaje que está circuncidando a Cristo nuevamente nos está hablando de otra fuente que vamos a ver y esto fue Odile de Lenda que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar a Zurbarán ella fue la que editó y adaptó el libro de María Luisa Caturla una insigne zurbaranista y ella fue la que vinculó esta estampa Odile de Lenda de Golzius con Zurbarán en el detalle fíjense que en el detalle de la circuncisión es literal del niño que está siendo circuncidado por el sumo sacerdote por tanto vemos como detalles concretos están copiados literalmente de estampas en este caso de Golzius pero el sentido de su composición es radicalmente diferente las telas el color les forman como está el naturalismo en sus rostros es diferente este es el detalle del personaje que yo les mencionaba anteriormente portando la vela fíjense como evidentemente nos está hablando de que esas telas esos capuchones puntiagudos nos están hablando de esa forma de recortar nos están hablando de algo completamente silográfico es una silografía pero es que esa silografía de Alberto Durero es precisamente la que le influye y la que deja esa marca en su la batalla del Sotillo que está en el Metropolitan Mission de Nueva York es una obra también importante porque nos está mostrando una escena de batalla y está mostrándonos además el lugar donde fue la batalla el lugar donde fue y donde se levantó el monasterio de Santa María de la defensión de los cárteros me interesa mucho que vean los contrastes pero sobre todo la escena de batalla cuando realicé mi tesis que fue sobre la pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas uno de los artistas que estudié con más profundidad fue Zurbarán cuando encontré que esa batalla del fondo realmente estaba inspirada en las estampas de Antonio Tempesta fíjense por ejemplo en los dos personajes que están los jinetes que están portando la lanza fíjense que es literal lo ha invertido son literal estos personajes pero es que la escena del fondo la tienen aquí también en otra de las estampas de Antonio Tempesta por tanto es un artista Furbarán fíjense el sarraceno que está con la lanza el caballo que está con la con la pata fíjense tumbado el otro es decir está literalmente literalmente copiada de esa estampa de Tempesta por tanto nos estamos dando cuenta de que es un artista que de alguna forma tiene problemas para expresarse en determinadas composiciones y cuando tiene problemas lo solventa gracias a la estampa al grabado bueno esto fue Juan Miguel Serrera quien lo quien lo aportó en la exposición del 88 de Turbarán las escenas de los evangelistas San Mateo está copiado también interpretado de una estampa de 1539 de Aldegreber fíjense como ha como ha barroquizado esa estampa alemana y lo mismo ocurre en la serie de santos cartujos que estaban en el sagrario que hoy están en el museo de Cádiz fíjense como en este caso es una estampa de Lucas de Leyden la que literalmente ha coloreado fíjense porque es esa estampa la que ha coloreado y la que le sirve precisamente para realizar el fondo también podemos advertir como para las sombras y fíjense que es la parte izquierda de la obra del San Antelmo que les he puesto anteriormente también aquí para las sombras utiliza esa parte de esa estampa de Lucas de Leyden para las sombras para esas ruinas literalmente para pintar esa ruina que aparece ahí con la maleza evidentemente Furbarán lo ha recortado lo ha pegado y lo ha incorporado a su composición los retablos laterales de la cartuja de la defensión son verdaderamente magistrales esta es la virgen de los cartujos esta obra está hoy día en el museo de Poznam esto está en Polonia pero es una obra que expresa muy bien la configuración equilibrada simétrica la importancia también de la simetría de Zurbarán la importancia de ese lenguaje de esas flores bueno que ustedes conocen muy bien porque José Juárez que es un artista fundamental también y que tiene su propio lenguaje pero también está utilizando esa misma forma zurbaranesca que pone Zurbarán en práctica el segundo ciclo nada más volver de Madrid realizado en 1639 es el del monasterio de Guadalupe pintado por encargo de los Gerones bueno el contrato de este conjunto fue localizado por Peter Cherry fue publicado en The Barlington Magazine y es muy interesante porque el contrato dice que Zurbarán iba a pintar estas obras en Sevilla y que las iba a mandar a Guadalupe por tanto al monasterio de Guadalupe por tanto su sistema de trabajo era con su obrador trabajando en Sevilla y mandaba estas obras en este caso lo mismo que hemos visto para los cartujos eran Jerónimos que habían destacado por algunas virtudes monjes Jerónimos que habían destacado por algunas virtudes la sacristía es uno de los lugares más emblemáticos para estudiar a Zurbarán porque se conservan las obras in situ si tienen oportunidad de ir a Guadalupe es un viaje absolutamente que no pueden perder porque es un lugar único para entender la pintura de Zona pero fíjense como nuevamente utiliza esta para 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 el Fray Gonzalo de Yescas perdón para el padre Salmerón que está escribiendo en su escritorio el padre Salmerón fíjense esa 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 columna y ese cortinaje con el abullonado con esa con esa potencia con ese carácter escultural y fíjense en el fondo bueno pues evidentemente eso es nuevamente parte de una estampa de Golfius que no tiene nada que ver y cuando está pintando en la capilla del fondo las escenas las dos escenas de la flagelación de San Jerónimo y San Jerónimo tentado fíjense por esas santas mujeres es muy interesante porque esta obra San Jerónimo tentado por las santas mujeres que están interpretando como ven instrumentos musicales es muy interesante para advertir la importancia de la elegancia y sobre todo de la indumentaria femenina esto esto vamos a verlo más adelante desde aquí evidentemente nos está hablando de que Fulvarán se expresa muy bien también en la indumentaria femenina la indumentaria de las santas y evidentemente estas santas que poco podían tentar al San Jerónimo porque parece que son novicias de un convento más que mujeres pecadoras como aparecen en otras obras pero está ejemplificando precisamente en ese lenguaje contrarreformista y con un lenguaje completamente claroscurista tienes aquí la importancia de la imagen sagrada una vez más la importancia de los rostros la importancia de los contrastes de las luces y las obras y una vez más en la misa de Padre Cabañuelas la estampa la estampa una vez más para expresar las arquitecturas y es una estampa de Martin Van Hensker es una estampa también de un manierista flamenco recorta y pone pero fíjense en el capitel en el fuste en las dos columnas en el arquitrabe en el entablamento nos está hablando precisamente de ese lenguaje de cómo está articulando ese lenguaje y de cómo está utilizando las estampas a su conveniente ahí ven precisamente en ese fuste de la columna nuevamente esa forma de abordar la composición con este ciclo tenemos un problema este es un ciclo diferente esto lo pinta para la cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla hoy se conservan en el Museo de Bellestars desde Sevilla el problema que tenemos es el de la cronología en Furbarana hay ciertos problemas todavía para situar cronológicamente a unas otras bueno los datos indican que este conjunto fue realizado en torno a 1650 a 1655 pero esto tampoco está claro ¿qué es lo importante aquí? el lenguaje único la Virgen de los Cartujos como una Virgen fíjense de la Amplando a los Cartujos que sigue la famosa composición rubeniana de la que también en el Virreinato de la Nueva España se interpretó esa estampa de otra forma es decir es una estampa también de la serie de la vida de San Agustín muy interesante como el artista lo interpreta pero lo que a mí me interesa es los retratos los retratos de los cartujos la forma en como el artista está está representando esa Virgen de la Misericordia y como los cartujos están representados en sus rostros la tonsura monacal sus barbas crecidas apenas crecidas es decir el esbozo de la barba es decir las telas las telas y el lenguaje de las telas que es verdaderamente único único y que ningún artista lo ha sabido expresar como este artista lo ha hecho aquí hay una conexión muy evidente y esto fue Xavier Bryant en su exposición Soccer Made Real quien lo expuso de una forma realmente importante es decir las conexiones que hay entre pintura y escultura las conexiones que hay por ejemplo con la escultura de Juan Martín el Montañés la forma en cómo está representado el San Bruno de Montañés y cómo ha representado aquí estos retratos que son retratos reales probablemente de cartujos de las cuevas de Sevilla y San Hugo visitando al refectorio San Hugo visitando al refectorio justo en el momento del milagro en el que esa carne se convierte y los monjes aparecen transidos en ese sueño es decir el sirviente que está entrando dando la noticia y cómo ha construido esta obra realmente Furbarán cuando está afrontando esta composición cuando está resolviendo y cuando está creando este clima un clima tan absolutamente silencioso donde lo metricísico está presente en su pintura nos está hablando precisamente de lo que les he dicho anteriormente de su lenguaje único idiosincrático fíjense en el detalle para que adviertan precisamente los retratos para que adviertan los contrastes de luces y songas y para que adviertan la potencia en su composición y en su lenguaje bien ahora quiero abrir un paréntesis porque una de las de las más características obras que realizó Furbarán fueron la representación de la Santa Fa de la Verónica para entender lo que significa esto en la obra de Furbarán tenemos que retrotraernos a lo que significa la pintura de Trampantojo lo que significa antes les he explicado en el cartelino que veíamos en el San Serapio como el artista con esa firma que dispone en el cartelino del San Serapio quería hacer representar y hacer confundir al espectador entre lo vivido y lo sentido bueno esto es un detalle de una obra de Alonso Vázquez un pintor que como saben todos ustedes marcha para trabajar a México bueno pues en este detalle del tránsito de San Hermenegildo que pinta Juan de Uceda y Alonso Vázquez y que está sin firmar porque se va a México se va a Alonso Vázquez por tanto no está haciendo bueno pues es esta obra que tienen ustedes aquí esa obra es fundamental porque esa obra la estudia y en ese sentido del cartelino Furbarán está interesándose precisamente por un nuevo concepto y es la del santo rostro aquí tienen las representaciones de Fethi y de Philippe de Champagne pero como representa Fethi y Philippe de Champagne el santo rostro pues lo representan sobreexpuesto al manto de la vela es una imagen que no está impresa no está impresa está sobrepuesta sobre el manto Furbarán lo hace de una forma completamente libre porque Furbarán lo que quiere representar es el verdadero paño de la Verónica que está impreso en los fluidos corporales y en la sangre del cuerpo de Cristo porque como saben todos ustedes el santo rostro la Verónica no es realmente una imagen hecha por manos humanas es una imagen arqueopoética es decir es una imagen que no está hecha por manos del hombre es una imagen que está hecha por el contacto corporal entre el sudor y la sangre de Cristo bueno pues eso es lo que nos cuenta Cuña y a Darbe en su libro que evidentemente Furbarán de Viva esto lo ha estudiado muy bien Felipe Pereira ha estudiado muy bien la imagen como vestigio ¿qué es lo que quiere representar aquí? Furbarán quiere representar aquí la imagen de un vestigio la imagen de una reliquia quiere nuevamente confundir al espectro fíjense cómo lo ha realizado en la versión de la obra conservada en Estocolmo la versión de la obra conservada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y finalmente la obra conservada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid es un paso más aquí el rostro cárdeno de Cristo está enjugado en su tela pero está desfigurado completamente ¿por qué? porque evidentemente Furbarán y esto lo sostiene Felipe Pereira en su libro Crimen e ilusión debió de tener acceso a las copias de la Santa Síndrome de Turín esto es algo verdaderamente revolucionario porque el artista quiere representar la reliquia quiere representar el vestigio y quiere confundir al espectador en una visión alucinante fíjense cómo aquí es todo vapor toda evanescencia son los fluidos corporales los de Cristo los que estamos viendo es la verdadera imagen del sufrimiento de Cristo bueno pues evidentemente Furbarán debió de tener acceso a estas copias que existían en Andalucía y que eran copias traídas desde Turín de la Santa Síndrome pero fíjense además como cuando Furbarán en esa en esa en esa obra conservada en esa Santa faz conservada hoy en el Museo Nacional de Escultura pone un cartelín porque quiere reafirmar su autoría quiere reafirmar su autoría y quiere de alguna forma confundir al espectador que lo que está viendo no es que sea una aparición es que sea una aparición es que es una aparición hecha por un artista por mano de artista y precisamente por eso aparece su su firma representada en ese cartelín fíjese las 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 huellas de la de las puntas de las cuerdas que están sosteniendo esa Santa faz y pasamos a un aspecto de Furbarán al que le dediqué una exposición Santas de Furbarán Devoción y Persuasión en el que Furbarán pone de moda estas santas pero estas santas ¿quiénes son? Mujeres pecadoras Santas mundanas o Vírgenes del Cielo pues este es la gran el gran debate que se suscita en el siglo XVII porque cuando las 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 personas veían a estas santas en las iglesias se confundían porque eran santas representadas muy artificiosamente las mujeres en el siglo XVII no iban vestidas así pero si no se están representando a personajes teatrales de la época son personajes muy teatralizados y son personajes como en esta Santa Casilda precisamente del Museo Thyssen que nos está una vez más ejemplificando la virtud de sus telas los recamados los brocateles los apretadores fíjense cómo nos está mirando una vez más en ningún momento muestra huellas de su martirio en ningún momento muestra huellas de su tormento Santa Casilda que los panes que llevaba en su regazo se le convirtieron en flores y nos está mirando desafiante fíjense fíjense una vez más Alberto Durero su arco de Maximiliano como muchos de los elementos que aparecen en las telas están reinterpretados de ahí o en la Santa Isabel de Portugal del Museo del Prado también conocida como Santa Isabel fíjense cómo la obra está nuevamente en los apretadores en los recamados en la forma de realizar su salla en la forma de realizar las telas crispadas en el sobre todo que aparece anudado al fondo bueno pues es una obra que evidentemente nos está hablando de la importancia de Fulvarán como pintor sagrado pero también como pintor que representa a las vírgenes mundanas esta es una obra que a mí me gusta especialmente la Santa Catalina de la colección Masabel porque precisamente en esa forma de representar el carácter escultural y nuevamente en ese carácter absolutamente de perfil ese perfil rotundo rotundo que aparece es como vuelan al viento fíjense las telas cómo las hace mover y una vez más como el arco de Maximiliano nos está explicando mucho de ese lenguaje que el artista sabe reinterpretar pero ese carácter seco que aparece en la silografía de Durero está también presente en su ovo o en la maravillosa Santa Casilda de la colección Plandiura que es uno de los ejemplos máximos de elegancia y de belleza nos está representando precisamente esa virginidad representada y vinculada con el mundo de la belleza y de los hombres bien voy a terminar ahora mi conferencia con una serie de ejemplos del taller de Zurbarán es decir el taller de Zurbarán el obrador de Zurbarán precisamente realicé en el museo de la Academia de San Carlos de México una exposición sobre Zurbarán y su obrador pinturas para el nuevo mundo donde estudié precisamente la serie bueno esto sería objeto de otra conferencia pero no se puede entender a Zurbarán sin entender la mecánica de su obrador y en el entierro de Santa Catalina que está en Múnich en la Pinacoteca de Múnich es muy interesante para ver cómo el artista está como ven inspirándose en una estampa de Cornelis esta obra la realiza el propio Zurbarán en solitario pero luego su obrador está realizando seriando otras obras que con una calidad menor lo que hacen es reproducir esta composición me interesa que vean porque ahí ven como el ángel que porta la palma del martirio ha sido también copiado de esta estampa de la esperanza de Golfius del amorcillo que aparece a la izquierda fíjense por tanto ha elaborado un collage lo que yo denomino el collage a lo divino aquí lo ven esto es muy interesante porque esto tuvo en Zurbarán estos amorcillos de Golfius tuvieron en Zurbarán un influjo muy grande bueno aquí tienen ya la obra de los discípulos los discípulos están literalmente copiando la estampa en este caso no hay amorcillo es decir es simplemente la estampa de Cornelis literalmente coloreada pero con un color diferente cuando está trabajando el obrador y el obrador trabaja con series destinadas al nuevo mundo al virreinato de la nueva España al virreinato del Perú la calidad que está realizando es muy diferente también en la virgen de la merced de la colección Val de Terrazo podemos ver cómo está reinterpretando en este caso una estampa de Vespasiano Estrada pero fíjense en los ángeles que aparecen en la parte superior y ahí precisamente vemos cómo una vez más la estampa en este caso de Jacob Maffan y de Goldfuss en otro ven fíjense cómo está elaborando la composición cogiendo de un lugar y de otro y para Nueva España tiene mucha importancia esta iconografía porque es la iconografía del taller de Nazaret el tema del taller de Nazaret que fue realizado por Zurbarán en varias obras tiene una gran importancia porque la virgen que está sumida en sus pensamientos es como saben todos ustedes la iconografía de los presentimientos mientras que el niño está jugando se está hiriendo con una corona de espinas y ella se le inunda el rostro de melancolía porque está presintiendo su futuro redentorizado bueno pues de aquí de esta obra fíjense cómo surge la obra que está en la colección del Banco Santander y que está también en la Catedral de Jerez la Virgen Niña Dormida fíjense que surge de ahí pero se explica muy bien por esta estampa de Vierix yo duermo pero mi corazón brilla de la serie de los amores de Cristo fíjense aquí ahí lo ven bueno pues esto tiene un gran desarrollo iconográfico en el nuevo en el nuevo mundo también en Nueva España también tiene un gran desarrollo pero fíjense cómo Furbarán ha elaborado esta iconografía precisamente a partir de esta estampa en su propia obra tiene una evolución en esa Virgen Niña Dormida aquí tienen la obra la obra completa en otra en otra versión está fíjense cómo el niño está hiriéndose con la corona de espinas fíjense cómo nuevamente los problemas compositivos siguen estando presentes en ese bufete en esa perspectiva en esa profundidad pero como les digo esta obra da lugar precisamente por las versiones que llegaron al nuevo mundo a la que tenemos en la iglesia de San Miguelito de Choluna por tanto de un autor anónimo un autor anónimo que está interpretando ese lenguaje de Furbarán que está interpretando ese lenguaje furbaranesco que está interpretando esa fuerza iconográfica pero que lo hace que lo hace con un lenguaje completamente diferente un lenguaje también idiosincrático porque en este lo mismo que Furbarán está copiando de otras estampas las está reinterpretando este pintor novo hispano está haciéndolo también con un lenguaje propio con un lenguaje idiosincrático con un lenguaje que nos está explicando las diferentes velocidades del tiempo las diferentes capacidades de los artistas desde el punto de vista de su originalidad porque esto también es original esto también es nuevo porque Furbarán tiene un lenguaje que es reinterpretado de una forma radicalmente diferente y de una forma autónoma y propia porque también la pintura novo hispana es una pintura idiosincrática y propia depende solamente en cuestión de modelos y está utilizando a Furbarán como está utilizando una estampa de Cornelis Cort como está utilizando otra misma estampa de Alberto Durero o como está utilizando también a Rubén en ocasiones pero se utilizan con diferentes velocidades del tiempo porque de una vez por todas digamos que la pintura novo hispana no depende de la española una cosa es España y otra cosa es Nueva España y están respondiendo a velocidades diferentes porque esos artistas Furbarán y el anónimo artista de Cholula de la iglesia de Miguelito son igualmente de importantes e igualmente idiosincráticos muchas gracias al Munal muchas gracias al Museo Thyssen por haberme dado esta oportunidad de hablar delante de todos ustedes porque tengo recuerdos absolutamente inolvidables de mis estancias en Ciudad de México muchas gracias Gobierno de México que nos vemos en Ciudad de México en Ciudad de México que nos vemos Gracias.